Muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuénteme, desde su experiencia, ¿es correcto que ahora los niños y los jóvenes vayan al colegio a participar en actividades y que se busque una educación conductivista, o sería mejor volver a los antiguos sistemas de dedicación, trabajo, estudio y lectura? Sí, sería bueno volver un poco a una educación un poco más sistemática. Claro, no aburrida en el sentido de imponer a los niños algo absolutamente contrario a su naturaleza. Pero hay en la educación tradicional, con clases, con profesores, con un currículo, con algo de orden, con cierto contenido cada año que se va acumulando, hay más garantías de aprendizaje que una estructura menos clara, más de juego, de proyecto, de improvisación, que no es que no dé resultado, pero da un resultado menos claro, menos asegurado. Señora Aguivista, ¿se ha perdido la disciplina en las aulas? Bueno, siempre es difícil generalizar, pero algo de disciplina sí se ha perdido. Yo creo que con la sociedad del bienestar hemos querido, los adultos, dar a los niños también una vida más fácil. Y no hemos insistido en que para aprender hay que concentrarse, hay que dar tiempo al estudio, hay que aguantar el repaso y todo esto. Es decir, que eso no depende de cierta metodología o pedagogía, eso depende de cómo son nuestros cerebros. No hay posibilidad de aprender y acordarse de lo aprendido sin repaso, sin ser sistemático. Permítame una pregunta que genera mucha controversia. ¿Habría que prohibir los teléfonos móviles en los colegios? Yo lo haría. Yo sé que hay diferentes opiniones, pero si planteamos la pregunta de la manera siguiente. Quisiera yo que en el aula donde estudian mis propios hijos se prohíban los móviles. Sí, sí, eso es lo que quería, porque los móviles distraen al alumno. Yo sé muy bien que hay ciertas aplicaciones que se pueden utilizar para ejercicios, pero entre lo bueno y lo malo que tiene el móvil, en la situación del aula hay más efectos negativos que positivos, a mi modo de ver. Desde que tenemos teléfonos móviles, ordenadores, acceso a Google y a Wikipedia, ¿es ya innecesaria la obligación de memorizar? No, eso es una equivocación. Se oye mucho, muchos lo dicen, pero es una equivocación. Porque para pensar necesitas tener conocimientos y para tener conocimientos necesitas memorización. Lo que pasa es que alguien que ya ha aprendido, que ha memorizado, puede buscar algún detalle, quizá medio olvidado, como la ortografía de un nombre o el año exacto de un evento histórico. Es decir, si ya tenemos conocimientos, pero nos falta algún elemento del dato, sí podemos buscarlo en Google para comprobar cómo era realmente. Pero él que nada sabe, ni siquiera sabe cómo buscar o qué buscar, y quizá ni siquiera se interesa por buscar, porque hay que tener un interés antes de ponerse a buscar. Así que esa es una equivocación y es muy importante recalcar que uno no se debe dejar engañar por esa idea que induce a un facilismo negativo. Señora Engvist, lo que usted dice me parece muy razonable. Si las cosas son así, ¿por qué los nuevos pedagogos, la nueva pedagogía, le tiene tanto miedo al conocimiento, a las horas de estudio, al trabajo? Y creen más, no en aprender materia, sino en lo que ellos llaman aprender a aprender. Yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Una es lo que decía del estado del bienestar, que todo debe ser fácil, atractivo, en las evaluaciones, todos los niños deben decir que están muy contentos. Eso por un lado. Por otro lado, y curiosamente y contradictoriamente, en nuestra época en que los conocimientos importan tanto, vivimos en una sociedad que se basa en el conocimiento. Pero quizá por estar el conocimiento tan presente, hay cierta menos valoración del conocimiento. Hay cierta idea de que el conocimiento está por todas partes, siempre hay alguien que conoce o que la información está en el ordenador. Así que, curiosamente, no se valora el conocimiento tanto como se solía valorar. Y esta es una equivocación por parte del ser humano moderno. Necesitamos el conocimiento y necesitamos cerebros bien ordenados y llenos de conocimientos porque nunca se ha pedido tanto conocimiento como ahora para ser creativo y para poder manejar el pensamiento crítico, para poder comunicar y todas esas palabras modernas, muy valoradas, que manejamos ahora. ¿Ha sido perjudicial en España una ley como la LOCSE de 1990? Sí, esa es mi opinión. Yo pienso que ha sido negativa. Yo sé también perfectamente que hay diferentes opiniones y cada uno debe defender su opinión. Yo creo que empezó a ser menos rigoroso el estudio después de la LOCSE. Se pensó que era más importante que estuvieran los niños en el colegio, en grupos, sin diferenciar. Y se perdió un poco el enfoque en el aprendizaje. Según mi manera de ver, lo importante es que la escuela de conocimiento, el enfoque de los alumnos, los profesores, los maestros, el gobierno, el enfoque esté en el aprendizaje. Con la LOCSE, se empezó a pensar que era más importante que no hubieran diferencias entre los alumnos. Y yo creo que eso es una ilusión. Es mejor pensar que prever un buen aprendizaje con buenos maestros y buenos libros, porque así todos aprenderán mucho, también los alumnos con más dificultad. No aprenderán exactamente lo mismo, pero todos aprenderán mucho. Y eso, a mi modo de ver, es una mejor manera de... Vaya, parece que hemos perdido la comunicación en un momento de lo más interesante. Bueno, si es posible recuperarla, me encantaría todavía hacerle un par de preguntas, pero así rápidamente. Fran, ¿qué te parecen estas nuevas tendencias educativas y lo que nos está diciendo? Pues yo creo que nos van a llevar a un debate de la sociedad, ¿no? Y ya podemos ver los verdaderos estragos que está haciendo la ley de la cual estabais hablando, del año 90. Yo, por ejemplo, sí que te puedo... Antes comentabais el tema de los móviles, ¿no? Y, por ejemplo, cuando daba las clases en la universidad, tenía prohibido que tuvieran los móviles encendidos. Y aquel que le sonaba iba a la calle. Ya también empezaron a llevar la latita Coca-Cola. Y decía que no, que la Coca-Cola a tomarla a la cafetería, ¿no? Yo creo que la llegada de las nuevas tecnologías no son malas. Pero las nuevas tecnologías hay que darlas, pues eso, en pequeñas dosis. Cuando toca la clase de tecnología, ¿no? Porque vemos a nuestros niños y adolescentes que están todo el rato con el iPad, con la pantalla. Y luego resulta que ves estudios de grandes plataformas digitales, como la de Bling Learning, en la cual cuando te metes en dicho estudio ves que los alumnos tienen menos concentración, porque están trabajando con tablets, con ordenadores, tienen menos retentiva de memoria, tienen mayores faltas de ortografía. Bueno, ¿viene a ayudarnos o vino no a ayudarnos? Ana, opinión al respecto. Que volvamos a recuperar la figura del maestro. Ya. Creo que vivimos una época totalmente diferente a la de nuestros padres y nuestros abuelos, con lo cual hay un matiz importante. Disculpe un momento, sigo conmigo contigo. Señora Enquipist, creo que hemos recuperado la comunicación, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Yo quería hacerle un par de preguntas más, si me lo permite. ¿Usted cree que hay que mandar deberes para hacer en casa? Sí, y lo creo firmemente. Primero porque todos aprenden más. El aprendizaje es algo que necesita de repaso. Según mi manera de ver, lo que se puede hacer en el colegio es presentar la nueva información. El profesor debe explicar bien en qué consiste. Pero después, es una cosa adecuada para la casa, el hacer ejercicios y también repasar lo que se ha aprendido en el colegio. Y esto es importante también o sobre todo para los alumnos con dificultad. Porque si alguien aprende de manera más lenta y si a alguien le cuesta entender un razonamiento teórico, necesita más tiempo. Y si no estudia en su casa para recuperar lo que no ha entendido en el colegio, se queda fuera del curso de aprendizaje del grupo. Así que tener tareas en casa es la salvación de los alumnos un poco lentos, un poco torpes. Y es un engaño pensar que uno ayuda a esos alumnos no dándoles tareas. ¿Qué le parece lo que está pasando ahora en España, que están legislando para que los alumnos puedan pasar de curso con asignaturas suspendidas? Yo creo que eso es una equivocación, es otra equivocación más. Es que primero los alumnos pierden respeto al sistema educativo. Si parece que les da lo mismo a la escuela y a los adultos, se aprueban o no. Esa es la peor manera de enfocar el tema del respeto en la escuela. Otra cosa es que hay algunos alumnos que tienen dificultades especiales y se podría prever tener dos tipos de certificado después de la escuela obligatoria, por ejemplo, para que puedan terminar su escolarización y tener un certificado. Eso es una cosa. Pero dejar que alumnos que son capaces de estudiar sigan sin haber hecho el esfuerzo mínimo para obtener un aprobado, eso es mandar señales muy negativas para los jóvenes. Doña Inger, tengo muchísimas preguntas que me encantaría hacerles. Espero tener otra ocasión de podérselas formular, pero permítame una más. Dígame, ¿por qué se considera el finlandés como el mejor sistema educativo del mundo? Yo creo que hay varias razones, como siempre. Una es que tienen muy buenos profesores para los niveles de primaria y hasta también de preescolar. Allí hay una base en común para todos los alumnos finlandeses, que hace que los resultados sean relativamente buenos para todos los alumnos. Eso es una buena cosa. Así que la enseñanza finlandesa combina una buena calidad con bastante igualdad. Y eso es lo que impresiona a todo el mundo. Puedo añadir que también ha impresionado mucho a los pedagogos y políticos occidentales, que parece que los alumnos finlandeses obtienen buenos resultados sin esforzarse tanto. Eso sería como el truco mágico en educación. Buenos resultados sin esfuerzo. Porque sabemos que los asiáticos sí obtienen buenos resultados, pero también sabemos que se esfuerzan. Y parecía, esto se puede discutir, parecía o parece, que en Finlandia se obtienen resultados sin tanto, tanto trabajo. Bueno, hay mucho que decir sobre esto, pero yo veo en esos tres elementos la explicación de la popularidad de la educación finlandesa. Hay muchísimo que decir sobre esto, doña Inger Engvist, hispanista y pedagoga sueca, que nos ha acompañado hoy en España, hablando justamente de educación. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy en Los Intocables y nos hayan resuelto algunas de nuestras muchísimas dudas. Esperamos poder tener ocasión en un futuro próximo de poder conversar con usted con una mayor calma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, Ana, ¿te había interrumpido? No, no te preocupes. Hablemos de educación.